Yo estoy siendo mal amado, soy obligado a buscar amor afuera Si la mujer que yo amo no me quiere, yo voy a donde hay muchas que me abro En esta noche ella va a dormir solita, muevo a casa cuando está de ser el día En el instante cuando ella pregunta, la verdad voy a contar, yo dormí en la putaría Si la casa se cae, deja que cae, pero hoy yo amanezco a las barradas Si la casa se cae, deja que cae, pero hoy yo amanezco a las barradas Seguimos, seguimos, seguimos A ver la bonita y el grito, a la soltera, a la soltera, a la noche, a la madre, a la madre Y cantamos, cantamos, vamos los bailarines Los solteros Cantamos con nosotros Te quiero amar, pero sin compromiso Quiero estar solito, sin cansarme así No compliquemos, estamos felices Olvidas la voz, ya no existe más Si estás pensando en llevarme a la iglesia y jurar amor De no para ti Y de esa idea De tu cabeza Esa está muy lejos De que pueda ser ¡A ver la soltero! El que se casa Luego se separa En ese cico Yo no pienso entrar Seguimos ya gente Que se arrepintieron Se unieron Y lloraron Por su libertad El que se casa Luego se separa En ese cico Yo no pienso entrar Está probado Que firma el papel Es puro comercio En todo lugar El grito A los solteros A los solteros A la noche A los solteros A los solteros A los solteros Comiendo Porque le van a crecer La nariz Arriba, arriba A la gente 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 A Santa Rosa San Luis San Luis El Palmar Que cosa linda Es tener libertad Saler sin horario Para regresar Volver a casa Sin miedo Y sin prisa Vivir los momentos Que la vida nos da Quiero vivir Mucho tiempo Solo A la gente 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 Que se arrepintiera Sus viejos Y lloraron Por su libertad Y el que se casa Luego se separa En ese circo Yo no pienso entrar Está probado Que en mi mar También Es puro comercio En todo lugar Escucha corriente Y cantamos Vamos igual Igual que la luna Brilla en tus ojos El verde divino Detuminada Ven a la esperanza Mi vieja amada De poder calmar Mis raros Antojosas Quisiera Brindarte Un jardín De rosas Para que La riegues Con tu Tertura Y siempre Conserves Esa Trescura De ser Entre todas La más Hermosa En mis paisajes Veo Que hicieron Decidá Y claros Como tus ojos En tu carita En tus labios Rojos Y el son Culpable De mi Te quiero Si comprendieras Cuanto Te quiero No dejarías Ni un solo Instante Que yo Sufriera Siendo Tu amante Y enamorado Que por ti Muero Sabucay 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 Vamos Un poquito El bailecito Nos juegue compadre Nos juegue Sabucay De mis paisajes Veo Que cielo Mar lento Y claro Y claro Como tus ojos En tu carita Tus labios Rojos Que son Culpable De mi Desvelo Si comprendieras Cuanto Te quiero No dejarías No dejarías Ni un solo Instante Que yo Sufriera Siendo Tu amante Y enamorado Que por ti Muero Sabucay Los bohemio Los bohemio compadre Si yo les cuento A ustedes Que ahora Misiones Todavía están Durmiendo A ver Esta es tu música Corriente Para vos Te voy a cantar Este chamamé Bien maceta Mimo A ver como hace La bohemio Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos Si la encuentras A la cadena Como quiera Soy de ocho Y tengo plata No tomo en copa La cadena A verte gringo Bolichero Termina toda la buena Tiene el giro Por la cara Aquel Cheywex Que me destruyen Soy criolla Para los que gusten Tengo plata Allí donde quieran Tomemos Pa' empocar Pa' metar Un par La casera No le tengo miedo A la cola Ni le temo A las abuelas Que habré corrido Con tanto Mal sedeado Por la nascena Arriba corriendo Arriba corriendo Soy criolla Trabajador Silvarisco Por lo que gusten Que si yo me dejo En el cinto No ha deje ser Por charabocca Soy caray Chobelita El que grita En las aguanta Si tengo ganas De pelear A veces Porque tengo plata Soy criolla Por lo que gusten Tengo plata Y donde quieran No ha deje ser No ha deje ser No le tengo miedo A la voz Ni le temo A las abuelas Que habré corrido Para la vez En el cinto No ha deje ser No ha deje ser